A la derecha, Handel, compositor alemán, yo no la conozco, pero mucha gente se conoce. Y a la izquierda, la de Jim Hendrix. Mirá donde vio a Jimmy. Allá está la embajada argentina, mirá. Allá se vio la bandera argentina que está. Tiene la banderita, no sé por qué. No, la banderita es la del... Acá estamos como en Palermo Soho, digamos. Pero en Londres. En esa esquina. Vamos a caminar un poquito por acá. Vamos a hacer el tour de las bicis. Dejamos ahí las bicis. Y vamos a caminar un poco. Ah, mirá papón. Vamos a caminar un poquito por esta calle para... Para conocer de qué va. Pero ahí dice Soho. Bueno, César le llamó la atención a este portón. Que dice 36. ¿Cómo es el portón? Lleno de 36. Muy original. Ahí está César. ¿Qué te gusta de esta callecita? Que me gusta de esta callecita que... Lo mismo que me gusta de todas las callecitas. Que se ve linda, que se ve así como antigua. Las flores. Hay mucho negro, viste acá. Todo negro de personas. Mucho negro en las paredes. Sí. O en las puertas. También. No por nada. Bueno, y acá. El cartelito que dice White Horse. Me gusta el caballito ese que tiene alas. Ese es de White Horse. Trabajas. A ver. Trabajas. Trabajas. Que Soho pareciera ser que es un lugar para comprar cosas para. El dibujo del pescado. Ahí vendría algo de Soho. No sé qué. Como nosotros que estamos tomando con Starbucks. Starbucks. Y acá. Donde focos. Focos gigantes. Claro. Claro. Ah, bueno. Debe vivir gente arriba, ¿no? Carnaby Street. Bueno, también hay mucha gente con trajes. Mucha gente con trajes. Repagando de la chica que camina. ¿Vais a saber de qué? Ahí está César. Tomándose su Starbucks. Porque es el más barato que encontramos acá. Y lo que más nos convenía. Porque eso es igual a un café que nos podemos comprar. Y con la misma plata comprar un café chiquito. Claro. Está lindo. Está lindo el clima también. ¿Sabes cuánto está importado acá? Tres con veinte. Tres pounds. Tres. Que vendría a ser. Cuatro dólares. Que vendría a ser. Si no le den eso. Dos mil. Doscientos pesos. Un café. Un café. Aquí estamos. En el culo más caro del mundo. Sí, básicamente. Este nos salió tres mil. Bueno. Entramos por un pasillo que estábamos allá. Y es todo un salón de comidas. Arriba, bueno. Hay dos pisos más de comida. Comida coreana. Pizza, pasta. Y ahora con César nos metemos por este otro pasillo. Tenemos 20 minutos todavía para conocer este lado. Porque si no ya seguimos con el tour de las bicis. Y acabamos de salir del lugar de comida. Mira que lindo el suelo. Precioso. ¿Qué dice? King King. Bueno. Acá esto para comer de este lado porque no está en la... Salta. Salta. Tariti es de Mendoza. De Inglaterra. Ah, de Inglaterra. No, ven acá al mismo nivel este. Bien, sí. Pero no es la de Inglaterra. Es más barato. Es más barato. Así que ya ganas Salta. Así que ganas. Eh... Mirá lo que es ese barcito. Precioso. 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 Mirá. Bueno, gente. Esta es Kindly Street, se llama. Dica de la Isla. Ah, de ahí. Mirá las florcitas. Todo todo tienen florcitas ahí arriba, no? ¿No? Toda la calle tiene como plantita de las cosas. El teléfono de Londres Y esta es como el agua de la avenida Va a tener todas las vacas Acá la voz Acá el inglés No sé yo, va a tener localidad H&M Allá está la tienda de Apple Mirá Marisol Ahí está Longchamp Ay para que le sacamos una foto Ahí está Julia Que va totalmente con el paisaje Los taxis que son muy bonitos Los colectivos de los pisos que también están muy bien Y acá los tachos de basura le dicen Glitter ¿Qué será? Listo que le dicen Julia Obviamente el tachado azul Hola Marisol Hola Marisol Hola Marial Hola Marial Bueno así es Mirá Quiere decir el puente Quiere decir el puente Quiere decir el cartel Arriba Que bonito Que bonito Mirá Rolo Acá Ahora Vemos Longchamp No acordamos Marisol Vemos Algo de De Torino Como Lavazza El Rolo Teandro Y si vemos los leones Y si vemos los leones ¿A quién nos hace acordar? Santino Y si vemos Spaghetti house A mamá que hace bien de espagueti Y si vemos esto ¿A quién nos hace acordar? Mirá A Francesca A Francesca Si vemos Si vemos Si vemos El puesto de diario y revista Ninguno Porque no hay ninguno leen Son todos burros Bueno no David David Vemos el diario y revista Acordamos de David Y si vemos ahí Mirá ahí La taberna tallada Y de ese A Julia Que buena es Que buena es Toda la La escena ahí La bandera de London Y acá volvimos A donde dejamos las veces Y volvemos a Carnaby Carnaby Street Carnaby Street Oye Hablando acá con la gente Me di cuenta que no hacen La Terrible Todo el tiempo Me dicen ¿Qué? 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 Eso quiere decir Que no me entienden Yo Fountain ¿Founty? No 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 me entienden ¿Qué le habla? ¿Qué le habla? Salud 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 Y esto es de West End Que Es como la zona más movidita Digamos La llena de bares Teatros Bueno ahora no se ve muy bien por la luz Pero Eh Está muy movidita Muy linda Si No 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 Son siete esquinas Siete calles Las que se encuentran No 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 Hay que volver a la noche Para tener buenas fotos De acá Bueno Ahí está El edificio más alto De Europa Ese que es el más caro De acá Que le dicen La embarazada Del embarazado A que le dicen Unido No le dicen La carlaya La carlaya Sí Ese igual Ese es el rollo de queso Es el que era el más alto Es el museo No la ópera Es el San Paul Ah La catena de San Paul Sí Y la rueda Que le hicieron para que este un año nomás Después tendrán a dos Y después la dejaron Porque ya es parte de Londres La rueda Está agarrada solo de este lado O sea tiene como el soporte El eje Y está agarrada solo de este lado Y no está agarrada de los lados Y es gigante Este es el túnel Que va a tener 200 metros Eh Lleno de grafitis Todas las paredes Todo Todo el techo Por todos lados Bueno Antes de volver En la segunda aldea Hay el low housing Todas las casitas Todas las casitas Están bonitas Me gusta esto también Ah Local Un guiaco hermano Que les tienen cierta un litio Acá del lugar Con esas veredas Con esas plantas de quilombo Y allá Y allá el subte Donde vamos a... Tenemos que ir ahora Una... No sé que será esa Una torre Ya no podemos ni caminar O sea yo Estoy... Estoy lesionadísimo Lesionadísimo Es la segunda vez que me pasa esto De poder caminar Pero... Mañana va a ser peor Mañana va a ser peor Mañana va a ser peor Así que bueno Vamos a ver Vamos para vacaciones Hoy a la tarde Hicimos la bicicleta Que está muy buena Entonces ahí Sofé No tuve que caminar No sé si va a cruzar cannes No sé si va a cruzar cannes Eh... Así que estamos aprovechando la full El London Park Y bueno Era capaz de hacer un patinete sobre el libro Que estaba incluido Era la noche Entonces la única Actividad que podemos hacer de noche Ni no pagar nada más Así que bueno Vamos a ver si Si lo hacemos Si no Si no tenemos ganas Acapa que no Pero por la duda Se nos reserva Bueno Estaba en Canary Wharf Que vende así como... Wharf creo que es como puerto Digamos Es puerto Es como... Muesh O algo así En la isla de los Perros Morales Cruzando a la isla No, la isla de los Perros Para aquel lado Que es donde vivimos nosotros Obviamente Jejeje No, eso que era mi... No sé yo Eh... Hombre parecido Este no Este es el más cheto El otro más pobre El que vamos a poner Y... Ahora vamos Al Anson Fish Para tener la experiencia Porque ayer vinimos y compramos aca Y... Está muy bien No hay cajeros Es como robar esta comida Pero después te la cobras Entonces es la... Es dos en uno Tienes la sensación De estar robando Pero... No estás robando Así que vamos a ver Entonces lo primero que tengo que hacer Es escanear Ese código Y nos da un cuadro cubre Y nos da un cuadro cubre Lo paso aca Lo paso aca Lo paso a Julia Lo cierra Lo paso de vuelta Lo paso a yo Y ahora es directamente agarrar Lo voy a agarrar todo Y después te va Y se te cobró Y se te cobró Y se te cobró Entonces por ejemplo Ahora agarró Julia Una cebolla Y... No sabemos cómo Pero saben Tienen cámaras En todos lados Pero hasta el techo Son cámaras Entonces... Teníamos 8.000 cámaras Entonces... El sector ya sabe Que Julia agarró una cebolla Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Eso no está mal Son las carnes Y por ejemplo Que no se me dice nada Un saludo Un saludo O sea... Que otra cosa Precio de referencia Un pack de 8 coca 5 libras Una gaseosa Una Fanta 2 libras Un saludo Un saludo Yogur no hay en litro Vienen a 100 potes Acá 2 libras Más o menos Eh... A ver qué más La leche Una 30 Una 60 La grande Creo que tiene 2 litros Quesito Eh... 2 euros 3 euros Paquete de galletita 1.30 Este de agua 4 Pounds No euros Café 6 pounds 5 5 Más o menos Para que tenga una idea Una lata de tomate 0.65 La tarajación 55 También los pesos El pack de birra este Vale 6 pounds Pero... Está la promo del pack de birra Más 2 pizza A 6 pounds Así que... Obvio que agarramos la promo Y nos la llevamos como nicho Bueno vamos Te voy a filmar ahora cuando salís Con una lady Sin robarte nada Pero bueno... A ver pronto Así como vino Agarró todo Tiki tiki Exit the way Chau Y nos vamos a la casa Nos vemos que te lo pague dios Que te lo pague visa Y chau Nos vamos al pingo Nos vamos al pingo Nos vamos al pingo Nos pagamos ñaca Íbamos a comer más saludable Y con la promo Íbamos a comer mucho más saludable Pero era una promo Que no podíamos dejar pasar Nos recagó la dieta La promo esta Pero bueno Vamos a chupar unas birritas Vamos a tomar una birra A comer pizza Poner una pizza Una Porque la otra vez Y así es por la mañana Así que bueno Siempre estuvimos calculando Pero bueno Por 6 pounds Comemos Todo estos días O sea que... Más barato que eso No existe Una birra En la calle Vale 5 pounds Un café Ahí en esos ojos Decían 3 pounds Un café Un café Un café O sea hijo de puta No, no, no El café peladurle Y 5 pounds Así que... Che, mostrá Muestro Digo Los semuchitos de pavo Que nos estamos haciendo ¿Cuándo? De ahí Mañana mostramos los semuchitos A mañana Que nos hacemos para... A la mañana Levantamos Le desayamos un yogur con cereales Que eso tira muy bien Toda la mañana Y nos llevamos 3 sanguchitos Mañana ya 4 capaz De pavo con cambenberg Que están increíbles Ya tengo rúculas Y ya tengo rúculas Para meterlas Y un poquito de huevos O sea Mañana va a hacer Una flor de sándwiches Para... Para tirar hasta la noche que volvemos Y ponemos la otra pizza Así que tenemos la comida resuelta Bueno... Seguimos... Estamos saliendo De la parte de Canary Wharf Que es como... Como una islita Muy chiquitita Podríamos decir Muy tranquilo Casi que no hay autos Muy pocos autos Hay varios Hay varios Hay varios Para hacer de noche Mucho Nada que como Oden tanto Las piernas pulminas Pero... Hay unos Acá Nos dijeron Cana We Cana Va a querer ir por acá Eh... Ah Vamos a ver Lo blandito que es la colchoneta El piso Cana Can 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 No me acuerdo como es Caniví No sé La cereja del zoológico Que se pone muy linda noche El West End Que es como toda una región Una zona Tiene varios barriacitos Como el Soho Y como... Los grafiteros Como la parte más buena Está muy Muy bueno Muy movido Mucho turista Muy caro Eh... Pero bueno Está muy interesante Y ahora les mostramos Donde venimos nosotros Que es acá al lado Apenas salís de Canary Wharf Se llama Eye of Dog Isla de los Perros Así que vamos a ver Que onda Ahí Julia está yendo A comprar Otra promo de pizza Porque Es muy barato Y resolvemos Eh... Ya todas las comidas de acá Y no gastamos más Así que Está muy bien la idea Y yo estoy esperando Que venga el doctor acá Para amputarme los pies Porque... Ya no dan más Eh... Me duele muchos deditos Bueno y este Canary Wharf Dice como que es El... El desarrollo En Reino Unido Más... Eh... Sustentable Completamente sustentable 100% de la energía Es de fuente renovable Eh... Bueno, sí Es como que agarraron esta zona Que estaba medio chabosta Y la hicieron de puta madre Estaba allá Se ve el HEC El EI... Eh... El EI... Que laburó ayer Estaba también el edificio Todas las empresas Muy, muy, muy grandes Están tienen su edificio Ahí los niños Jugando en la plaza Ese es ahí que brilla Ah... Eh... Si puedes venir con pejo Te dice Pero tienen que alzarla acá ¿Ves como con el ladrillo Amarillo y el rojo Van haciendo con formas? Van haciendo muchas resuelcitas De cerrar la ventana Vamos a poner la supa desdorada Y acá como estas casitas Al lado del río Uff Bien inglesas Y mira acá La selva Puyoto Bueno y ahora cruzamos para aquel lado Y pasamos la isla de los perros Que es donde estamos nosotros Está muy bien ¿Cuánto vale alquilar la casa? Una casa así ¿Y cuántas habitaciones tiene? Tiene siete habitaciones Tres arriba Dos en el medio Y dos abajo con la cocina Y en el medio también tiene dos baños Y un patecito ¿Cuánto vale? Tiene diez mil dólares por mes Así como de dos puchas Así como de dos puchas ¡Túlis! ¿Ves que lo está hecho de basura? Dice el litter Y de ahí por ejemplo Tienen todos los autos Tienen así un restaurante Y tienen todas las casitas Donde viven Esas cosas Muy inglesas Bueno acá el muelle Es que Estaba de madre Esa Y ahí en el costado Está marcado No En la altura Nuestra casa es la Tercera que se ve ahí Tiene la alta La más latisa Y la que sigue Con el techo inquieto Esa casa blanca Esa Es la nuestra Acá no hay que te frenan Como en España Como en el trabajo Acá te tiran el auto De frente Este más Esta es nuestra Cazuli Y fíjate Como ponen Todos los tachos de basura A la afuera Y son violetas Con el número Bueno Esta es nuestra Habitación Pero antes de la habitación Vamos a dejar esta En la cocina Ese es el baño Ese es otro baño De la cocina Está Abajo Bueno, bajé las escaleras Súper rápido Esta es la cocina Están todas las cocinas Abajo Ese es un patiecito Uy, no se ve mucho Bueno Y el chico que no los alquila La alquila Así que A ver, para Ah La la buena No Al final está la heladera Dentro de la Ahora 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 Mira acá Ahí está Ahí está ¿Qué hay acá? Ya va a darse ¿Qué hay acá? El agua roja Ah, es que estoy firmando medio Me da igual Ya está dejando como Pondidas las cosas Esta Esta No, no sé Yo no encontraba los cubiertos Yo no encontraba los cubiertos No, pero eso es raro Porque está en la cara No, bueno Pero está en la cara Ay, mirá esto, mirá Todas las calidades Lo que es Son las manijas Y por ejemplo Cuando te abrís La cambia Y ten acá este Lo apretás Y te tira Y te tira Cosito Eso De las manijas De las ventanas Todo se nota que hay otra Que es otra level Otra level Mira la cocina Lo que es Gigante Uy, cuantas dorminadas allá Siempre Esto lo habíamos visto Ayer en Soca Eso es este ciudad En Tailandia y eso Que tienen como un buen chufo Y acá lo tienen En Vietnam Es que ahí no se ve A ver acá capaz que se ve más Las teclas Tienen una tecla Entonces lo prendí y la apagaba La cual te decía Para tu lado Pero bueno, no está mal Y ahí está el patio Y ahí está el patio Y ahí está el patio